Bueno amigos, les cuento, estoy en mi trabajo, me acabo de estacionar y en el sector donde trabajo subió un perrito detrás de un caballero, pensé que era de él y aquí lo tienen, descansando hola está sentado ahí, no lo quise bajar porque debe tener frío, estaba durmiendo se los comparto porque a mi me gustan los animales, no los voy a echar para abajo me da lo mismo lo que piensa esa gente que dice que el asiento se va a ensuciar y cosas así hay gente que sube en este recorrido y ensucia de esa manera los asientos, bota papeles al suelo y en cambio él disfruta de la vista descansando tampoco lo voy a hacer bajar porque estamos lejos de donde él subió se va a perder más aún así que lo voy a dejar acá arriba para que duerma espero les guste el video y lo compartan con sus amistades y sus amigos perrunos saludos